Esa música no me está volviendo tan loco Porque la llevo tan mejor Baila con mi mujer Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, pulpo, 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 zumba Hoy tengo a Zumba, Zumba Te suelen bien, Zumba Zumba, lo que me dio se llama Zumba Lo que me dio se llama Zumba Zumba, lo que me dio se llama Zumba Alga tiene tu cosa buena Algo nuevo, maqui nuevo Y el mundo que lo vale No me hagan a ver yo cualquier A mi amor, a mi bebe Dale, escucha, no me hagan a mi bebe No me hagan a mi bebe Ya que chalea, que hagan a mi bebe Ya que chalea, que hagan a mi bebe Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente bailar No puede decir que tú a la Zumba Zumba, pulpo, 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 zumba Hoy tengo a Zumba Zumba, zumba Lo que me dio se llama Zumba Lo que me dio se llama Zumba Lo que me dio se llama Zumba ¡Suscríbete al canal!